Bien, buenos días chicos, vamos a pasar listas, Josué Arboleda, Cristian Arajona, Iris Atencio, Batista Mía, Aaron Barreto, Brian, Francisco, Douglas, Austin, Angelique, Rafael, Alice, Miguel, Miguel, Janelis, Rubén Niel, Luis Ángel Ramírez, Gabriela Robles, presentes, presentes, Daibelis, Piti, Zaire, Gabriela está aquí, Miguel Salas, Miguel Salas, Laura Vargas, Rosanet Wong, Miguel Salas no está, bien. Voy a compartir pantalla. ¿En qué parte quedamos ayer, chicos? ¿En qué parte quedamos ayer, hija? Ayer, después quedó, cuando decía cómo mejorar la expresión escrita, y lo subrayó a donde decían... Ok, copian, pues, vamos. ¿A dónde quedaron exactamente el día de ayer? Y vamos a copiar el párrafo de arriba, y vamos por el segundo párrafo. Ok, entonces, ¿allí está bien? Sí, ahí. Ok, perfecto, vamos copiando. Son las 10 y 2. A las 10 y 8, bajo. ¿Está bien? A las 10 y 8, bajo. Aquí los voy monitoreando si están copiando. Tengo estudiantes que tienen la cámara desactivada. ¡Sí, bajo! ¡Ahí está copiando! Miguel, hijo, ¿está copiando, hijo? ¿Sí? 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 Recuerden, jóvenes, que si de pronto usted faltó, puede ingresar al YouTube y ahí puede observar la clase, ¿ok? ¿Sí? Buenos días, Rosaneth. Buenos días, Austin. Buenos días, profa. Vamos activando las cámaras, por favor, para así ver que están copiando. Recuerden, si usted de pronto no pudo ingresar a la clase de ayer, deje el espacio en su cuaderno o en su cartapacio y va copiando esta parte. Ok, voy a dar unos 10 minutos para copiar esto. Entonces, dame un momento, hija. Si usted no ingresó ayer al aula virtual, puede buscarla en YouTube. Dígame, Rosaneth. Que estoy teniendo problemas para activar la cámara. Ok, ya sé. Buenos días, Rafael. Hijo, activando la cámara. Hola. Hola. Rafael, active la cámara, hijo. Y di, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos activando la cámara, jóvenes. Buenos días. ¿Usted está copiando? Sí. Sí. Gracias. 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 Yo ya estoy por termina, profe. ¿Por dónde va? Iris. Gabriela, ¿por dónde va, hija? Ya estoy por termina, profe. Ya está por ingresar al cuadro. Sí, ya voy por el cuadro. Ok. Iris, ¿por dónde vas, hija? Por cómo hacer una narración. Ok. Me hacen saber, chicos. Gracias. 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 Chicos, me hacen saber, ¿puedo bajar? Ay, caramba, bajé bastante. ¿Allí está bien? ¿Sí? ¿Aires? ¿Gabriela? Laura. Sí, profesor. Gracias. 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 Bien, chicos. ¿Puedo bajar? Sí, puedo bajar. ¿Me escucho? Jovenes, ¿me escucho? Sí, profesor. Ahí está bien, chicos. Chicos, ahí está bien. El segundo cuadro no se ve completo. Se podía bajar para copiar el segundo cuadro. Ya copiaron el primero. Gracias. 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 Chicos, ¿puedo bajar? ¿Por dónde van? Gabriela, Laura. Yo voy por el desarrollo. Sí. Sí. Gracias. 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 iris bajo ¿está bien muchachos? sí, profe ok 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 Gracias. 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 Muchachos, puedo bajar. Gabriela, no me dices nada chicas, Laura, los caballeros Iris, están en silencio Voy terminando de copiar, profe, voy por donde dice 1.4 Ok, gracias 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 Gracias. 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 De igual manera, la clase está siendo grabada. Chicos, vamos a quedar el día de hoy aquí en el punto dos. Mañana me hacen saber, por favor, para continuar. Ya nos queda menos de un minuto. Usted puede ir al YouTube y ver la clase que está grabada. Dios primero, nos vemos mañana, jóvenes. Chao. Hasta mañana. Gracias.